Cómo no mirar esos lindos ojos y no soñar Esa linda boca, esa linda voz Y cómo no pensar, cómo olvidar Que mi vida es tuya, que tu voz me arrolla Quisiera volver en el tiempo y guardar cada momento Que me hizo enamorar tu mirar Siento caer en mi cuerpo todo un mar de sentimientos Y sonrisas que darán a recordar Ha pasado el tiempo y el romance Creció cada día siento de nuevo Que nació un amor eterno, eterno para los dos Y soñar de nuevo y volar yo vuelo Al besarte a ti Puedo cambiar Y soñar de nuevo y volar yo vuelo Al besarte a ti Puedo soñar Cómo no mirar esos lindos ojos No soñar Esa linda boca Esa linda voz Y nunca nadie igualará Tu belleza